Música Me inicié haciendo mis prácticas en el conservatorio, con el coro de niños del conservatorio Y desde ahí me enamoré de la dirección coral, pero así tremendamente Los niños me daban mucha energía, sentía que había una conexión increíble Como yo había tenido una formación de piano bastante fuerte, sentía que cada uno de los niños era una tecla del piano Entonces que podíamos formar una música maravillosa y hacer unas armonías maravillosas con voces Mi sueño es que la escuela con la que yo siempre soñé se logre consolidar Y es un sueño que se ven yo trabajando, en realidad es que yo soy muy pequeña Un aplauso, bienvenida Claudia Reine Gracias Hoy es Día de Mujeres Alcoras, se acabó Así lo hemos definido porque estamos con mujeres alentonsísimas, ¿cómo están? Gracias, Carla, gracias por invitarme No, gracias por venir Bueno, Claudia es directora del coro Voces del Sol, ¿cierto? Que ya está fundada desde 2012 2012 ¿Cierto? Pero ella tiene carrera en esto hace ya mucho más tiempo, así que vamos a conocerlo, ¿cierto? Sí, sí, sí Sí, en realidad yo vengo trabajando con coros desde que era alumna del conservatorio Ya en mis dos últimos años me dieron prácticas para trabajar con el coro de niños En realidad yo empecé en el conservatorio para estudiar piano Claro, o sea, yo en mi especialidad era piano Pero casi ya terminando la carrera decidí cambiarme de dirección Porque sentía la necesidad de poder trabajar con grupo humano, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho enseñar Desde muy chiquita sentí esa pasión por la enseñanza Entonces ¿Tú jugabas a ser profesora? Yo jugaba, o sea, yo en verdad empecé en el parque O sea, mi mamá me quería matar porque me sacaba las pesitas de mi casa Le hacía un cambalache a mi pobre mamá Pero sacaba todo al parque y ahí O sea, tú armabas un aula en el parque Yo armaba un nido en el parque con mi mejor amiga O sea, en realidad empezó como un juego, ¿no? Porque nos gustaba jugar a la profesora, ¿no? Entonces lo tomamos como que muy en serio Y dijimos, bueno, ahora necesitamos niños, pues O sea, porque jugábamos con muñecas, con ositos, ¿no? Entonces, de pronto íbamos por las construcciones aledañas Y a los hijos de los guardianes que estaban ahí chiquititos De tres años, cuatro años Nos los llevábamos y les enseñábamos Y nos dejaban que hagamos eso O sea, yo no sé cómo, pero nos dejaban, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo no sé cómo a los nueve años No me preguntes cómo Una reunión de padres de familia en el parque de mi casa Con todos los papás de los chiquitos ¡Qué gracioso! No, hacíamos marchas por fiestas patrias O sea, era tu nido, era un colegio Era un nido, sí, los ositos Sí, los ositos De hecho, que dejaste huella Pero ahora, yo cuando veo los videos del coro Veo también danza, veo ballet Sí, sí, sí Y eso tiene que ver con tu formación de ballet Y es así cuando te enamoras, en realidad, del piano Claro, en realidad, yo empecé en el ballet Ajá ¿No? Y cuando veo al pianista acompañar las clases Yo dije, ay, no O sea, me distraía del baile Y escuchaba la música Y me parecía maravilloso poder bailar con música en vivo ¿No? En las clases de ballet Entonces, era como que algo alucinante, ¿no? Y sí, en realidad, en los conciertos de Voces del Sol Lo que hemos, hemos roto, digamos, con algo que es, digamos, tradicional Que es el concierto Pero de repente es por mi formación O por todas las cosas que yo recibo desde chica Que poco a poco en los conciertos hemos ido introduciendo arte en general ¿No? Como danza, teatro Ahora, la creatividad no es tan ajena Porque desde ya chica Tú no tenías el piano Te encantaba, pero no tenías el piano No, no ¿Y cómo te construiste un piano para practicar? Bueno, yo en realidad La maestra que tocaba el piano en las clases de ballet Dijo, voy a darle clase de piano a las niñas del ballet Entonces, dije, esta es mi oportunidad Entonces, empecé a tomar clases con ella Pero yo no tenía un piano para practicar Entonces, me hice una cartulina Te dibujé mis teclitas Y ahí me la pasaba horas tocando Inclusive, mis hermanos me guleaban y me decían Tú estás loca O sea, porque yo tocaba Y de verdad que lo que yo tocaba Era lo que mi maestra me dejaba para practicar Y ellos no creían que lo que hacían mis dedos En realidad, en algún momento Iba a tener un sonido de verdad Y bueno, así empecé Pero así practicaste Así, sí, así Con una cartulina Te vas al conservatorio con tu cartulina O sin cartulina Te vas al conservatorio Y finalmente haces lo que tú querías Que era estudiar piano Claro Pero dejas eso Dejé eso Dejé el piano O sea, no lo dejé, ¿no? Fue dentro de la música Un cambio que para mí era muy necesario Porque yo tenía esto Lo de la pasión de la enseñanza Y en el piano Si bien me cautivaba No sentía que estaba completa Entonces, bueno Sentía que la educación Iba más por mi lado Entonces me cambié de especialidad A educación musical Con dirección coral Y ahí me dieron Bueno, ya terminando Me dieron el coro de niños Junto con una compañera Para dirigirlo, ¿no? Asesorada por mi maestro Y empecé a alucinar Porque no Habiendo yo hecho coro En el conservatorio Como cantante Como coreuta Pero nunca había tenido La oportunidad de dirigirlo, ¿no? Entonces siento que La plasticidad del ballet ¿No? También me ayudó mucho Para los movimientos ¿No? De dirección Que me enseñaron Y además sentir Cómo se iban engranando Las voces de los niños Y se iban formando Las armonías Ya fue suficiente Para quedarme en eso Toda mi vida Es decir, ya te completaste Digamos Sí, sí, sí Ahora, ¿cómo creas Esta empatía Este match Este espejo Con los niños? Porque, claro Un director Y tú dices Que tienes esta elasticidad Para moverte Por el tema del ballet Pero Esta empatía Y este match Para comunicarse Y hacer que ellos sean Como un instrumento más Claro Es difícil Porque en realidad Los niños Son muy diversos Cada uno viene Con temas distintos Con problemas Con diferentes situaciones ¿No? Entonces Tratar de unificarlos A todos En una misma En una misma misión Digamos El objetivo De sacar una pieza musical Cada uno Que viene con algo distinto No es fácil De orientarlos En engranarlos ¿No? Pero yo creo Que lo que me ha Servido mucho a mí Es simplemente Dejar contagiarles Mi propia pasión Entonces Es como un espejo Claro Claudia Te voy a pedir un ratito Para mostrar a la gente De lo que estamos hablando Un video Para mostrar Justamente lo que hacen Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para mostrar a la gente ¿Qué es eso? Dejar a la gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y y y y y y y y y Se escucha maravilloso, ¿no? Ahí empezábamos recién. Ahí empezábamos. Pero ese es el disco, ¿no? Ese es el disco, claro. Y ha sido uno de los más galardonados, además. Cuéntanos un poquito de qué se trata. ¿Por qué el video está hecho en la cel? Porque este es un disco de música peruana, ¿no? Entonces, este... Cuando recién estábamos armando el repertorio de lo que iba a ir en el disco, nos llaman de Promperú para hacer una presentación con el marco este de las siete maravillas naturales del mundo. Y que era el Amazonas. Entonces, dijimos, chispas, no tenemos nada del Amazonas. Entonces, empezamos a buscar, a buscar, a buscar. Y encontré Mitayi, que es un tema tradicional asánica. Es un canto ancestral. Y cuando lo escuchamos, me pareció perfecto para introducirlo en este evento de Promperú. Y hicimos un arreglo coral a varias voces. Y salió tan hermoso que dijimos, tiene que ir en el disco, ¿no? Y además marcó la pauta del disco, porque al final el disco se llamó Mitayi. Mitayi, claro. ¿Cómo es, no? No iba a estar, pero finalmente es lo que marcó todo. Y Mitayi es bien simbólico, porque significa... Bueno, tiene un montón de significados, ¿no? Pero uno de ellos es, quiéreme. Entonces, para nosotros, digamos, el disco, el sentido profundo era tratar de transmitir lo que el Amazonas necesita, ¿no? El quiéreme, cuídame, ¿no? Lo que está hablando la Tierra, ¿no? Apapáchame. Apapáchame, no me ignores, no me trates mal. Ahora, es muy difícil trabajar, y eso de hecho te lo han preguntado mil veces, pero es muy difícil trabajar con los niños teniendo en cuenta que muchos de ellos seguramente pueden ser distraídos, pueden estar teniendo problemas en casa, no sé. ¿Tú los puedes visualizar? Sí, sí, yo creo que la experiencia me ha ayudado mucho a poder tener ese olfato, ¿no? De cómo vienen los niños y los chicos a las clases. Pero yo creo que la música es tan sanadora, porque una vez que ya, desde que empezamos el calentamiento, que es un trabajo de respiración y a colocar la voz, ellos ya como que empiezan a soltarse, empiezan a dejarse llevar, y todos empezamos pues una rutina de ensayo maravillosa, y que creo que también lo que los conecta bastante es el repertorio que trabajamos. Es muy divertido, porque no es una, digamos, no solamente es lo convencional, que cantaría un coro, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco sobre tu repertorio. Bueno, el repertorio que tenemos en voces es súper variado, ¿no? Tenemos desde música peruana, latinoamericana, música clásica, o sea, Mozart, Händel, Beethoven, Mendelssohn, pero tenemos de Abito, tenemos Freddie Mercury, tenemos de todo, o sea, realmente, y los chicos fascinados, ¿no? Fascinados. Ahora, sé que eres hincha de Pink Floyd. Sí. Muy hincha de Pink Floyd. Súper, súper fan. Y en el 2007 todavía no estaba, ¿no es cierto?, esta agrupación, este coro. No, no, no. Pero tú ya trabajabas con niños. Claro, yo ya trabajaba con niños, bueno, soy también directora del coro del Colegio Cambridge, y en el año 2007, bueno, sabíamos que Pink Floyd iba a venir y iba a hacer su concierto en marzo, me acuerdo, y ya, yo ya tenía mi entrada comprada, o sea, con muchos meses de anticipación. Y en eso me llaman, me llama el director del colegio que trabajo y me dice, Claudia, me dice, este, ¿tú sabes quién es Roger Waters, no? Y yo le digo, claro, le digo, amo Roger Waters. Y me dice, ya, este, ¿estás sentada? Sí. El coro va a cantar con Roger Waters. Y yo, ¿qué? No me digas. O sea, yo pensé que me estaba bromeando, ¿no? Y ya, bueno, nos preparamos, ¿no? Y fue realmente una experiencia alucinante, porque yo en mi vida pensé, porque yo soy fan de Roger Waters desde que tenía seis años, cinco años, y la verdad que no me imaginé qué se me iba a pasar a mí, ¿verdad? Estar en el escenario con él, trabajar con él directamente, ¿no? Me acuerdo que fuimos, este, varias horas antes del show, él nos recibió, o sea, súper amable, súper sencillo, ensayamos con él, él mismo le enseñó a los niños las coreografías. ¡Qué locura! No, fue una cosa increíble, ¿no? Maravillosa. Y, digamos, fue ese concierto del chancho, ¿no? Bueno, él siempre votó su chancho. Sí, 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 sí. El chancho, este, rosado, cuando habla del racismo, ¿no? El racismo, qué sé yo. Sí, 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 ese fue. Siempre con su, con su, con su crítica, ¿no? Con su mensaje. Con su mensaje, claro. Esa canción, básicamente. Esa, esa, ¿no? Esa, esa. Y a los chicos les encanta. Claro. Y después le hemos repuesto con Voces del Sol en Alegro, que fue el último espectáculo que hemos hecho en marzo en el Gran Teatro Nacional. Hicimos esta canción de, este, de Pink Floyd. Y ya. Y los chiquitos realmente se, se, se la creen, ¿no? Porque es, es un reclamo a la sociedad en realidad, ¿no? Así es. Además son jóvenes, los jóvenes son los que más reclaman. Sí, sí, es una oportunidad para que se desahoguen. Claro, claro que sí. Ahora, ¿te viste dirigiendo con panza? Sí. Eso fue en el año dos, eh, dos mil diecisiete. Estaba embarazada de Facundo. Eh, ya estaba ya a punto. Tenía casi ocho meses. Ya. Y la verdad que fue todo un, fue una reposición de un espectáculo que se llama Sueños. Sí, ya. Que lo, lo reponíamos en el Gran Teatro Nacional con Gisela Ponce de León. Ahí está la fama. Ahí estoy con muchos. Claro, pues talentosos se unen, pues, ¿no? O sea, digo, la música los une. Ahí está mi Facu que ahí estaba bebito. Ahora ella tiene dos años y medio. Y ya, y también es musical, supongo, porque si recibe la música. Sí, o sea, le encanta la música. Cada vez que la escucha aplaude, baila, este, es entonadito. No, sin haberle presionado nada, porque en verdad lo que, lo que nosotros, este, tratamos de hacer es no, no forzarlo a la música, porque ya la música es un, es un ambiente natural. Ajá. Entonces, si lo presionamos a, siéntate al piano, toca esto. No, él solito tiene que, si no, después, se ve, no le va a gustar, si no va a ser una obligación. Sí, le encanta. Le encanta. Sí, le encanta la música. Qué bueno. Bueno, cuéntanos, ¿qué va a ser Voces del Sol en diciembre? Porque sé que tienen... Sí, tenemos un concierto hermoso que se llama Noche de Paz. Ajá. Es un concierto de Navidad donde estamos, este, reuniendo repertorio universal de Navidad en diferentes idiomas, en, en castellano, en inglés, en quechua, en, en latín, ¿no? Y, en realidad, el mensaje de este concierto es un poco encontrar, como dice el título del concierto, una noche de paz. Una noche de que te saque un poco de, de esta cosa rápida de consumismo, de que finalmente nos alejamos, ¿no?, de lo que realmente significa la Navidad. Que la Navidad es, Dios mío, buscarse unos a otros, más allá de las religiones o de las creencias, es encontrarse y un poco reflexionar y un poco mostrar el amor que uno le tiene a los que quieren, ¿no? Entonces, queremos mostrar eso un poco y, además, que algo novedoso en este concierto es que queremos que el público participe. Ah, qué bacán. Sí, así que va a ser un poco un concierto interactivo y el público, al final, el objetivo es que, que sienta que también es parte de un coro y sienta el, 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 la experiencia de vivir una armonía con su propia voz. Porque todos podemos cantar. Todos podemos cantar. Todos. 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 O sea, de hecho, hay gente que tiene una voz maravillosa que está destinada para ser cantante, ¿no? Pero no todos tenemos, pues, esa voz maravillosa, pero sí podemos trabajar nuestro oído, modular nuestra voz. Yo creo que sí. Tienes esperanza, Nati, tienes esperanza, puedes cantar. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, ¿qué recomiendas a los padres? Porque a veces los niños quieren cantar, otros no, otros es por los padres, otros porque sí quieren, digamos, ¿y en qué medida cambia la personalidad del niño cuando se siente de forma parte de un coro? O sea, en realidad, este, yo creo que siempre tiene que ser acercar a los niños de manera natural a la música, pero darles la oportunidad a que la vivan, ¿no? Porque hay muchos niños que de repente sienten cierto rechazo o dicen, ay, no, yo no voy a entrar a un coro porque de repente no les parece cool, ¿no? Ay, no, ¿qué van a decir mis amigos? Pero en realidad, una vez que están ahí y se dan cuenta que cantamos todo tipo de repertorio, este, y se encuentran con chicos también sensibles al arte, es un espacio maravilloso de convivencia, ¿no? Es muy importante porque además yo he visto cómo la música a lo largo del tiempo ha ido realmente, este, fortaleciendo virtudes, valores en los niños, cómo ha ido sanando dificultades. He tenido chicos autistas, por ejemplo, con Asperger, tengo uno en el coro y que ya ha cantado en el Gran Teatro Nacional. Entonces, realmente, este, yo creo que la música es vital para todo ser humano. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por haber venido a contarnos esta experiencia que es lindísima. Y no se pierdan el concierto Noche de Paz, por favor, en el Teatro Perono Japonés, el 21 de diciembre, sábado, 21 de diciembre, a las 7 de la noche. No se lo pierdan, corran a Teleticket porque no hay tantas entradas todavía disponibles. Así que, a volar. Nos vemos. Ahora sí, nos vamos. ¿Cuánto talento? No, siéntate nomás. Ah, ya. Y nos vamos. ¡Chau! ¡Chau, chau! No, siéntate nomás.